¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podes adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja. Y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudas a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. Bien amigos, ahora sí, anuncio este combate a cuatro asaltos. Peso super mediano. Penean en la esquina azul. Originario de la ciudad de La Plata, en la capital de la provincia de Buenos Aires. Presenta un récord fab de tres peleas ganadas por puntos, con tres derrotas y sin empates en su haber. Registró en el pesaje oficial, 76 kilos exactos, 7, 6. Aquí está el cristiano del barrio Villa Elvira, Pablo Jesús Rojas. Y su rival, en la esquina roja, perteneciente al reconocido barrio Villa Hudson, en el partido de Florencio Varela en el Gran Buenos Aires. Acredita un récord fab de cinco peleas ganadas, tres de ellas antes del límite, sin derrotas ni empates en su haber. Registró en la báscula, 76 kilos, 100, 7, 6, 100. Aquí presentó al potente peleador de la zona sur, el invicto Facundo Nicolás Chávez. Primer round. La buena árbitra nacional en la Liga Maradona, con los detalles del preámbulo. Las cabezas, cumplan el reglamento y obedezcan mis órdenes. Ahora sí, se saludan y a sus rincones, suerte a los dos. Vamos abajo. Yamil Peralta, a ver a su hermano, que pelea en un rato. Cómo te robaron hace poco, Yamil, eh. Calla revancha pronto. Señoras y señores. Comenzó. Ante Sala de fondo, a boxear. Invicto de Blanco. Salió como un torito a buscar. El diestro Chávez. Ante Pablo Jesús Rojas, el cristiano. Buen boleado. En el pantalón negro. El platense. Bien. Buen combate. El invicto de Blanco. En centro de escena. Fornido armado. De lo físico. Ajá. Bamboleándose en el centro de escena. Somos boxeos de primera. Muy bueno. Esperando por el desquite, el de Andino y el de Peralta. Muy bueno. Lanza poco el invicto todavía. Parejo. Está en la encerrona de llevarlo a las hogas. Al platense. Que tampoco se anima a sacar las manos hasta ahora. Nada. Qué buena mano. A buscar. Con derecha abierta. Facundo Chávez. Cross de derecha. Agasapado. Falló la izquierda abierta. Excelente. Se metió por dentro, Rojitas. Genial. Hábil para hacerlo pasar de largo. Domina el combate. Al toro Chávez. Sur de abierta. Derecha a fondo. Derecha al cuerpo. Muy bien. Empezó a encontrar algunas manos de poder. Chávez el invicto. Excelente. Ahí lo encontró, Riesco. ¿Lo viste? Hizo valer los papeles, Chávez. Lo movió a rojas. Absorbió, pero... Da la sensación de solidez en el de pantalón blanco. Levantá la cabeza, Chávez. Buena guardia. Maradona le dice al de blanco que levante la cabeza. Este que está tirando a fondo. Guarda los carteles. Excelente uppercut. Ya amenazó muy lo. 50 para el cierre. Gancho de izquierda. En boxeo de primera edición de viernes desde Pilar. En el Lago Marcino Municipal. Lo domina. Chávez quiere encontrar el tiro justo. Eso. Y por eso ha sacado poco, ¿eh? Para hablar rojo. Pero un par de golpes fueron de Chávez. Un buen round. Como quien no quiere la cosa lo está poniendo en foco. Con el dedo en el gatillo, Chávez. 14, 13. Excelente. Con Bucala flor de labio. Se lo voló, ¿eh? Se lo voló limpito el bucal. Varios metros. Allá cayó. Mirá, mirá. Era una bandeja lo barajaron. Ahí está. Le vino bien a Rojas igual, ¿eh? Señora, en la cartera. Fíjese. Cayó ahí. Segundo round. En un rato, atención, Huracán. Pelea Andino. Bueno. Atención, que pelea el hermano de Yamil, Joel, Alberto Peralta, el chacal. Pelea de esquite. Buen boleado. Acá, ante Sala de fondo. Acá el invicto Chávez. Pantalón blanco. Acá el Cristiano Rojas, pantalón negro. Guardia zurda. En la zona de Luján, Luca de Jesús. El kioskero Fagiani. Y tantos amigos siguiendo boxeo de primera. Son aledaña a Pilar. Muy bueno. Derecha en punta del Cristiano. Que salió hacia la derecha. Que cruza zurda. Que lo quiere mantener a distancia. A un toro bravo como Chávez. Que ahí castigó con un gancho abajo. Pero le cuesta estar del todo cómodo a Chávez para castigar. Lo ha hecho, pero a cuenta gotas. Linda derecha boleada. Qué buena mano. Las larga con facilidad. El de blanco. Cross de derecha. Cross de izquierda. Pero cuando falla ahí está el Cristiano. Excelente. Que no tiene potencia, ¿no? Comparado a Chávez. Pero fíjense como Chávez no sabe cortarle el ring. Lo persigue. Domina el combate. Y entonces hace que tire pocos golpes certeros. ¿Es el más efectivo, el más sólido? Sí. Pero una cosa no quita a la otra. Segunda vuelta de cuatro. Lo dice el catador Riesgo. Muy bien. El gordo Cristiano muy atento a todo lo que pasa arriba del ring. Con un Chávez que tira la derecha abierta. Con un roja que cruza izquierda. Ahí quema Chávez. Derecha arriba. Lo agarró mal parado a Rojitas. Se desboca para meter otra derecha. Ojo del cartel. Derecha mordida de Chávez. Casi con el antebrazo. Llegó a destino. Pero lo está llevando a zona de quiebre. Ojo que se apronta la bomba de KO. Gancho de izquierda. Levanta la cabeza Chávez. Levanta la cabeza Chávez, dice. Gancho de derecha. Maradona. 38-37. La domina. Se encorva el toro y tira. Está viendo un buen copate. Un buen round. Peligroso con ese zurdazo de réplica rojas. ¿Qué pasa, Toro? Excelente. Bomba de Chávez. La burla bien roja. Uno, dos, tres golpes por dentro. Cuatro. Se acabó la vuelta. Rincones. Tercer round. Comenzó. Desde Chimbas. El combate de boxeo de primera. Un buen cross. En un rato. Buen abrazo. Lindo desquite. Fue empate en el 20-21. Buen boleado. Con una tarjeta para cada lado y otra tarjeta. Empate. Bien. En aquella noche de Hurlingan. Buen combate. Para Andino y para el chacal. Peralta. Acá Chávez, pantalón negro. Hizo pasar bien de largo. Buen gesto técnico de Rojas para macarse en las sogas. Muy bueno. Muy bueno. Va desnudando Rojas algunas falencias del Toro Chávez a la hora de buscar. Parejo. Y hasta lo conecta de vez en cuando, pero sin potencia, ¿no? Ahí van al intercambio. Pero fíjense cómo Chávez falla. Con buena mano. O no se ve en la distancia, en la comodidad necesaria para descargar más combinaciones de golpes. Cross de derecha. Y buscar una definición. Es un muchacho que tiene tres knockouts en cinco, ¿no? Excelente. Ha dado en el clave usted. Torda y llegó la mano, ¿eh? La metió el Toro. Lo agarró mal pisado, mal parado. Sí, estaba con los pies en línea, pero bueno. Siete. Ocho. Casi que fue. Claro. Y retrocediendo también. Un resbalón. Pero está, ¿eh? Está el Toro, está el Toro, está el Toro. Derecha arriba, bomba. Zurda arriba, bomba. Zurda abajo, derecha arriba, zurda arriba, derecha abajo. Va intercambiando golpes, Chávez, que también se come alguna réplica derecha. ¡Ahí! Maradona dice basta. Una mano que lo puso en caja. Al Cristiano Roja llegó la bomba de caos. Llegó la mano del Toro Chávez. Sexta victoria, cuarta por nocao. Ganó Facundo la noche de Pilar. Bien frenado el combate porque fue demoledora la mano, ¿eh? Te digo. Realmente. En los papeles sabíamos que Chávez tenía la mano picante. Le costaba arrinconarlo a Rojas. Lo logró y lo noqueó. Así de fácil. Porque Roja realmente era muy endeble. No tiene potencia para acomodarlo a Chávez. Pero como dijo Martín Perazo, habrá que ver, ¿no? Habrá que trabajar un poco, como lo analizamos, el tema de cómo cortarle el rim y arrinconar a un rival, que la mayoría de las veces siempre se movía hacia el mismo lado para escaparle. Mirá ese ojo. Muy buenos reflejos de Analia Maradona para enseguida, enseguida entrar en foco, entrar en escena, para evitar que una mano más pudiera provocar algo todavía peor para el Cristiano Rojas. Ya vamos a ver la repetición. Pero enseguida percibe, nota, la árbitra del combate, que la mano era dura. No en esta, sino en la que vendrá ahora. Esta es la primera caída que, como dice Risco, tenía los pies en línea el boxeador Rojas. Pero es una buena mano igual la 100, ¿eh? Pero nada que ver con la que vamos a ver ahora, ¿no? Es mano de cuenta. Pero esta, mírenla. Cómo erraba Chávez, ¿no? Antes de la definición. Bastante. Erró por lo menos cinco manos seguidas. Sin duda. Hasta esta. Ahí está. Esa derecha tremenda. Y estaba Grogui, ¿no? Y lo dejó pasado de copa, por más que se enoje alguno, Risco. Y le costó trasladarse a su rincón. Por eso está bien frenado, porque si no, después vienen los problemas. Así que, bueno, la potencia de Chávez se hizo valer. Bien, amigos, de boxeo de primera, tengo el tiempo de combate. Al minuto 56 segundos de round número 3, ganador por knockout técnico del barrio Villa Hudson, en Florencio Barrera, en el Gran Buenos Aires, el invito, Facundo Nicolás Chávez. Ganó Chávez, un toro a la hora de la definición.